¿Qué opinan de este Inter de Miami invitado por la FIFA para jugar el Mundial de Clubes? ¿Qué opinan? Me gusta el tema. ¿No pusiste en la pauta lo que te mandé ayer de las declaraciones aquellas? Eso hubiera estado bueno. Pero lo podés hacer vos copiar y pegar. No es imposible. Está ahí encima. Está ahí encima, amigo. ¡Esta la tengo encima! Encima te voy a poner. Encima voy a estar de Chile el mes que viene. No creo. Lo dudo, amigo. Y juéguensela. No sean tan acahuetes. ¡Juéguensela, cobardes! A mí me parece que está bien que un equipo donde está el mejor jugador de la historia esté invitado a que juegue un torneo tan importante como es el primer Supermundial de Clubes. Sería nefasto que un equipo donde está el mejor jugador el mejor jugador de la historia de este deporte el que mejor mueve la pelotita no lo esté jugando. ¿Me parece? ¿Suárez? ¿Suárez? Un despropósito. Un despropósito. Para mí una competencia. Jame juegan. Además haciendo historia porque hizo que un equipo que se fundó hace cuatro años sea hoy en día el equipo que más ha hecho puntos en la historia de la MLS. Por ahí va mi apreciación. Yo tengo opinión divina. Si bien pienso que lo hayan invitado al Mundial de... No, 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 espere. Que pienso que lo hayan invitado al Mundial de Clubes es una cuestión más de marketing que de merecimiento. Y es obvio que si no estuviera Messi eso no hubiera sucedido. También es verdad que le están bajando mucho el valor a lo que hicieron los del Inter de Miami que es, como bien dice Gary, historia. Hicieron historia al conseguir más puntos en una temporada en esa liga. Y ojo, y ojo, la mitad de los partidos de la temporada no los jugó Messi. O sea, lo tuvieron que afrontar sin él. Lo cual me parece que también es algo mérito. Por eso te diría que... No, 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 no. No, no. Estoy diciendo le están bajando mérito a lo que hizo porque obvio también los del Columbus se pueden quejar de que no los invitaron a ellos cuando también son los actuales campeones, dominan, etcétera, etcétera, solo digo eso. A mí me parece que está mal la invitación pero me parece también que está mal que se le baje el valor a lo que ese equipo hizo que como bien dijo Gary hasta el año pasado cuando ellos llegaron estaba último, literal y ahora es líder con una ventaja absoluta. Entonces creo que no hay que bajarle tan poco mérito a eso que hicieron. Suárez, Messi, Busquets, Alba, compañía. Para que veas que no digo solo Messi los menciono a todos. Es que si no, ¿quién va a ir? Marketing, todo es comercial, todo lo que quieran pero si vas a invitar a un club no vas a invitar a un club de la MLS. ¿A quién va a invitar a Olimpia? Cerro Porteño, ¿a quién? ¿A Olimpia? ¿Por qué no Olimpia? No, ¿a qué vente Olimpia? ¿Pero qué vente amigo? Pero si es marketing. Claro, es marketing, todo lo que quieras pero tenés, o sea, está bien, capaz justo para el cupo de la MLS, todo lo que quieras, ¿verdad? Pero si tenés que invitar a un equipo, hay equipos históricos como Nacional de Uruguay, Olimpia, Milan, yo no estoy pidiendo, no estoy utilizando el último recurso ¿Barcelona? ¿Qué tiene histórico Barcelona? Top 6 Europa. ¿Eh? ¿Este tiene histórico Barcelona? No, pero tú abri, dile algo, te invita a este tipo de gente. Sos un ordinario, sos un ordinario. Lo soy, lo soy, es un último recurso, un último, un último recurso total, pero se entiende que sea marketing, se entiende que sea en la ciudad de Messi, en la ciudad donde está el equipo de Messi y bueno, ¿verdad? Ordinario vos. Para mí no tiene sentido. Quintana, dale. Ahora, yo también creo que el tema del marketing lamentablemente o favorablemente el mundo del fútbol está muy movido por el dinero. La otra vez cuando invitamos a Mike nos explicaba por qué él no quería o aceptaba que no fuera con descenso en la Liga MX tiene sentido desde lo comercial y nada, es así. Ahora, creo que hubiera sido un buen gesto haber invitado también al Al Nassar de Cristiano Ronaldo y haberlo hecho chocar a ambos para una hipotética final. Si van a invitar a uno entiendo que es porque es de Estados Unidos que es el país anfitrión, pero hubiera sido un bonito gesto y hacer como el último, el gran last dance. No está mal, si no lo había pensado esa. Bueno, pero ojo, queda un cupo, ¿no? Es posible que eso suceda. Ah, bueno, eso no lo sé. Hay otra cosa, por cierto, ahora que decir lo de los descensos, que el otro día nos equivocamos mal y dijimos que quitaba lo de los descensos en Argentina. Por ahí me llegaron muchos mensajes y aparte leí y investigué un poco y solo los quitan para este año para que se cumpla el cupo de 30. Sí, sí. Pero a partir de después los descensos... Eso habíamos dicho inicialmente. Lo que pasa es que alguien apareció después y dijo, no, esto es para siempre o va a seguir. Pero eso es lo que no sabe. Como es el presidente de la APA, no sabés qué va a pasar. Es verdad. No, no. Tenemos invitados. Pero bueno. Pero es que llegó, hace frío, llegó frío de Ecuador. Llegó frío de Ecuador. Llegó frío de Ecuador. Amigo, ¿cómo estás? El verdadero Fabri, Fabri Nicola. ¿Cómo andamos? Saludamos los hinchas del Barça, saludamos hoy. Barata. No se copia barata, no se copia barata. Eso, copia barata. Se pusieron de acuerdo todos, güey. Yo Barcelona, amigo. Barcelona. Qué nombre espantoso. A mí me encanta esa negra. Hace mierda el nombre. Es por la opinión con doble Z, ¿sabes? El mío es mejor porque es con doble Z. El tuyo es real. El mío es luguayo, el mío es con C. El tuyo es con doble Z. Es Fabri Citarreano. Pero pónganse camisetas de su equipo, de los que aman realmente. Este es mi equipo, papá. Basta. Un argentino que le gusta el Barcelona. Basta, Gary. ¿Hasta cuándo? Me tiene aburrido, Gary. En mi caso cuenta, porque soy, en mi caso cuenta, porque vivo en Barcelona. Vivo en Barcelona. Pero que habla este chileno. Sí, pero que hay chileno que quiere. Que está hundido en la tabla. ¡Esta te voy a hundir! ¡Esta te voy a hundir, Gary! ¡No, no! ¡Orginario! ¡Orginario! Te bloquearon. Me hundieron a Quintana. Me tienen aburrido todos ustedes. Voy a dar mi opinión. Nicola, después puedes dar la tuya, amigo. Estamos hablando del Inter de Miami y la invitación al Mundial de Clubes. Voy a tirar la mía. A ver, voy a ser sincero por ser sincero. Si no estuviera Luis Suárez diría que era un choreo. Ahora que está Luis Suárez está bien invitado al Inter de Miami. No lo voy a mentir. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es que vos ponete a pensar. Vamos a decir la realidad. A ver, a mí me encanta porque está Luis Suárez y ustedes saben el amor que yo le tengo a Luis Suárez. Ahora, ponete a pensar. Los otros deben estar re calientes porque no es justo. Sí. Obvio. Igual yo banco que inviten al máximo rival de Messi para un De Las Dan. Yo banco que inviten a Mateo Laos. Banco. Banco. ¿Qué habla? ¿Qué habla? Por ahí dijeron que podían invitar al máximo rival de Messi para un De Las Dan. Y está bueno que inviten a Mateo Laos. Está bien. Mejor eso que un youtuber, la verdad. Pero bueno. ¿Qué dice? Nicola. Escuchamos. Más que dice. ¿Ve Nicola porque no hay cola o es Nicola porque es tu apellido? Nicola. Nicola porque no hay cola. A ver, parate a ver si hay cola o no. No, no, no. No me hagas caso. Aquí no me contrabas. Aquí yo soy bien hombre, por favor. Aquí nada de molis o cosas así. No. ¿Vos decís que un hombre que coma un hombre? Yo no me hago responsable. Yo no hago parte de esas declaraciones. Marcando la cancha desde el principio. Bien, bien, bien. No, no. Acá porque en privado es otra cosa, ¿no? Sí. Me manda foto en Tanga. Me manda foto con la Ecuador en Tanga. Te lo voy a decir. Lo voy a hacer a Sepulja. Bueno, personalmente para mí me parece que es algo inteligente de la FIFA porque es una competencia que está siendo bastante atacada por el número de partidos y todo esto y meter a Messi hace que sus fans quieran que jueguen y todo eso. Es algo de más mercantil y todo eso a mi parecer, creo yo. Igual es algo ya que ganó el Inter Miami. Recordemos que quedó campeón de esa cosa en la MLS que yo no sé cómo se llame. Entonces por eso estamos sintiendo. Eso es, ganó la Supporters Show. ¿Qué es ese nombre? Esa. La conferencia, la conferencia donde están. El equipo con más puntos en la temporada si no me equivoco. No, no, la conferencia no la supone. La historia, en la historia. El escudo de los que soportan. Soportan, amigo, pero fuiste tibio. ¿Qué opinas? No te entendí. ¿Qué opinas? Mójate, amigo. Pero claro, ¿vos le dijiste el Inter Miami o no? Dijiste lo que todos sabemos. Claro, esto es un bosquetel amigo, vamos. Es lo más inteligente, obvio. ¿Está bien o está mal? 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 ¿Está bien? ¿Qué no entiendes? Ya porque no hay ningún... Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo que está bien? ¿Está bien? ¿En serio está bien? Sí. Si está Messi siempre está bien. Lo siento. Me gusta que no cambió antes la presión. Eso no como otros. Para otros, pendejo. Yo no di nombre, no di nombre. Yo estoy preguntando, ¿no? El único padre acá de él es socialista que lo agarró socialista. Aparte, boxeó socialista, boxeó. ¿No vieron boxeando a socialista? Lo vi. Ganó el Inter. Para eso sigue Perú ahora. No para fútbol. Y ganó. Pero ustedes, la opinión es, si no era el Inter de Miami, la pregunta es, si no era el Inter de Miami, ¿qué equipo era? Trujillano, fútbol, sin duda. Para ustedes. ¿Algún histórico como decía César en un momento acá de su amiga? A ver, pero si es en Estados Unidos, como en toda la vida en los mundiales, el anfitrión tiene que invitar a uno. Y lo más lógico y justo es que hubiera sido el Columbus Crew que es el actual campeón de la MLS para mí. ¿Pero quién lo conoce, brother? Yo no lo conozco. Y bueno, no, pero... seguramente a los que vienen de Asia tampoco, a los que vienen de Oceanía tampoco lo vas a conocer, pero no por eso no tienen que ir. Bueno, pero van a invitar a... Pero vas a vender, ¿a quién van a jugar el Columbus? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué me importa el Columbus? ¿Quién va a mirar el partido del Columbus? Ahora, si juega el Inter de Miami... Estamos hablando de justicia, preguntaste qué era lo justo. Ahora, prefiero callar el Inter, obvio. El fútbol, el fútbol ya no justicia. El fútbol ya no justicia. Ahora podrían haber hecho una especie de torneos de Estados Unidos, un torneo aparte para sacar un campeón y que jugar. Pero si ya lo ganó Messi, aparece otro para que lo gane bien. Pero si lo ganó bien... No, mentira. Parece un gusto porque Columbus es el actual campeón de MLS que es ganar esa conferencia, que es lo que ganó Messi, y luego ganarle la final. Es decir, lo que tendrá que hacer ahora Messi con el que gane la otra conferencia. Bueno, pero aparte y aparte es el campeón de la CONCACHAMPIONS, o sea, que aparte ganó esa... O sea, es que es muy injusto lo que le hicieron a Columbus de no llevarla. Es que ellos lo que... La FIFA lo que hizo fue adelantarse a los hechos porque ellos saben que Messi lo va a ganar. ¿Eh? A mí personalmente me enoja en realidad. Me gusta que... Si lo hace, entonces bajará. Si lo hace, bajará la crítica. Pero no lo ha hecho todavía. A menos a que lo invitaran porque le dan a los bicholovers, haters de Messi, más fundamentos para andar chillando y todo eso. Personalmente creo eso. Tranquilo que a un cupo y estoy casi seguro que se lo van a dar al Alain Lacer. No, pero si se lo van a dar al Alain Lacer es por no ganar ningún título en los últimos cuatro años con Cristiano. Claro, eso sí sería cualquier cosa. Eso sí sería cualquier cosa. Pero si hay que invitar a un equipo de allá de donde de la Liga de Cristiano al Algilal. Al Algilal. Ese equipo es campeón tiene mejores figuras. Volvió Ney que vende mucho también. Tiene más figuras y tiene mejor camiseta. Podría ser el equipo juega mejor. Tiene de hijo al equipo de Cristiano. Obvio. Y a Barcelona no lo invitarían. A ver, tal vez bueno, ustedes si tienen la decisión para tomar a qué equipo pueden invitar. ¿A quién invitarían? A Barcelona. Barcelona de ninguna manera. No tiene ningún mérito para ir. No tiene, no tiene, no tiene, a ver, ¿sabes en todos los clubes históricos y por qué en Barcelona debería estar? No, no debería estar. Yo te digo que al Barça no porque, porque creo que a ningún equipo grande sería bueno invitarlo por el hecho de que eso le bajaría prestigio. Si invitas a un equipo pequeño, da igual, nadie se va, pero si invitas a un Barça, a un Milan, a un equipo de esos que no se lo ganó luchando como debería, me parece que es bajarle el prestigio a cualquier. Es que al Barça le avisaron. Después de salir campeón y después el Barcelona te quiere matar. Bueno, sí, sí, sería, sería, ahí dijeron que es igual bajarle prestigio. Ahí dijeron que qué pasaría si el Inter Miami elimina a un europeo o a un sudamericano tipo River Boca. No va a pasar y aparezco pelado si le elimina a un europeo. No va a pasar, por favor. Oye, si es que no. Oye, si descansar en el verano a comprar a lo loco y se trae a Griezmann, se trae a Sergio Ramos, se trae, no sé, a un europeo. A un europeo. A un europeo. Si salen a comprar hacia lo loco pueden ganarle a... ¿Quién te le mandó a la lista del Mundial de Clubes? ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Que esa defensa es horrible. A nivel ataque puede que te lo compre, pero es que la defensa es pésima. Los centrales son horribles a otro nivel. No, yo creo que un equipo de segunda o tercera división de aquí a esa defensa la hace mierda. Sí. A ese nivel. Uh, claro. De tercera división. De tercera división, amigo. Oye, la defensa del Inter Miami es un caos. Jordi Alba se salva de ahí poco más. Pero si Darwin no enfrenta esa defensa, ¿hace goles? No, no, Es Darwin, es Darwin. No puedes jugar porque... Otro desubicado más. Otro desubicado más. Nunca juega, siempre es banca, siempre es banca, piensa eso, siempre es banca. ¿Cómo va a hacer algo? Fabri, defiéndete. Es un muerto, es un muerto. ¿Es banca o no? ¿Es banca o no? Pero jugó y soy gol, pero vos tenés problemas en la vista. ¿Qué tenés que...? Primer gol en toda temporada con el Liverpool. Aparte la calidad, la calidad, pisando la pelota. Oye, contra el palo, pisándola contra el palo. No sabés nada de fútbol, amigo. No te das cuenta de la calidad del 9 que tuvo para tocarle, cambiarle, porque si no la pelota se iba, la toca y la pelota hace así y ya era. Darwin, Levan Docky, Fabri, hoy día. Hoy, Levan Docky lo detesto, ya lo dije, no me interesa. Ya, pero ¿quién es más? Darwin? Darwin es más malo. Ah, Levan Docky es un frío. Levan Docky es un frío. Pero por ustedes, por el Inter de Miami. Un frío. El Inter de Miami. ¿Le puede ganar a River? Sí. Sí. ¿A River sí? Sí, sí. Sí, pero un partido... El Al-Hilal ya está clasificado, me dicen acá. Ah, bien. ¿Ah, sí? Eso me dicen... ¿Qué pasa si ese Mundial de clubes lo gana un árabe? Locura. ¿Qué no va a pasar? No va a pasar. Vengo pelado, como digo, César. Puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Ah, está clasificado el Al-Hilal, sí, es verdad, sí. Voy a tirar todos los clasificados. A ver. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River, Boca, de Comebol. Ahí estoy. A los brasileros. A los brasileros el Inter de Miami no le gana ni a palos. A ninguno de los brasileros. Ahí no. Ahí va. ¿A quién le puede ganar de los que nombré? Vamos por parte. A ver, a ver, a ver. Repito. A los brasileros, ninguno. A los argentinos. Sí. Flamengo, Fluminense, River o Boca. A River y a Boca. Al Flamengo también creo. Nah. Al Flamengo. Bien pedo. Plantilla más cara de Brasil. ¿Cuál? Al Fluminense. O al Fluminense. No, al Fluminense. Bajó un poco. Bajó un poco el Fluminense. Ah, queda uno por definir qué sería el campeón de la Libertad. Y si llegase a ese River, ¿a quién llevarían? Va a Olimpia. Va a Olimpia. Va a Olimpia. Está déficitizado. Mala selección de Venezuela. Está complicado que sea River, amigo. Seamos francos. No, River no, no. Es Botafogo. Yo lo vi hace tiempo, Botafogo. Se pegó Juanito. Para que vaya a Olimpia tiene que salir campeón River. No le queda otra chance. Solamente. Esa es la oportunidad. Se mudó para Venezuela y se le fue la luz. Imposible no, pero está muy difícil después de la noche. Muy difícil. Nada, River no. Puede ir Peñarol también. Puede ir Peñarol. Sí, sí, sí. Mirá bien. Por ahí quería, después cuando termina en este tema del Mundial del Club, por ahí va la mano del tema. Yo sinceramente me gustaría ver a Peñarol campeón. Peñarol te va a llevar muchísima gente. Eso es lo que pasa. Imagínense si fuera un equipo venezolano. O sea, la cantidad de gente que va a ir a ver ese equipo. Sí, amigo. ¿Y por qué opinas, Juan? Sí, Juan, tenés razón, Juan. Claro, Juan. Lo mejor que hiciste, lo mejor. Es lo mejor. Qué facto. Qué lindo. Así quieto. Es lo mismo, si no cambian nada. Tienes razón, Juan. Tienes razón, Juan. De hecho, este Juan es más pasado que cuando habla. Sí, sí, sí. No dice nada, Juan. Ecuador es de Colombia. No, no. Si no dice nada, Juan la arepa es venezolana. Igual sí dice también. El que se queda quieto es gay. Oye, ahí se quedó quieto Quintana. Se quedó quieto Quintana. Se quedó quieto Quintana. ¿Qué es eso? Bien, bien. Quintana, yo te apoyo. Quintana, yo te apoyo. Ahí está Juan. Ahí está Juan. No, y Fabri, y Fabri. Fabri se quedó quieto. Ay, que se queda quieto, entendí al revés. Ajá, se la comió entera. Sí, sí, se la comió. No te escuchamos ahora, ¿qué tenés? ¿Una chota en la boca, colombiano? UEFA. Tiro los clasificados de UEFA. Ustedes dicen a quién le puede ganar el Inter de Miami. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG, Inter, Porto, Benfica, Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid, y es Redwood, ¿cómo es? Salburgo. 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 Lea Otrea. A ver, yo creo que a alguno le puede hacer pelea, pero ganar, muy complicado. Sesco. Benjamin, Sesco Solito. Al Chelsea. El Chelsea está muy bien. Es Leipzig. Muertos. Ahí me escuchan o no, muertos. Ahí me escuchan. Te escuchamos, No, no sé si te escuchas. Los estaba viendo y escuchando todo el puto rato, no sé qué pasó. Lamentablemente te escuchamos, Juan. Quintana ya no me quiere. Ya no quiero a nadie, a nadie. Solo a favor. ¿Al Benfica no le puede ganar? No. No, creo. No le va a ganar. Está bien el Benfica. A Uruguay le gana. Sí. Amigo, Di María solo. Di María solo. Al Cali le da vuelta. Como un pan. ¿Vos te imaginas a Suárez jugando como en su prime contra el Uruguay de Bielsa para hacerlo quedar mal? Lo mata. Ah, lo mata. Lo mata. Le metes a Tri le mete. ¿Qué pasaría ahí para Fabri si se enfrentaran por algún motivo la selección uruguaya y el Inter de Suárez? Apoya a Uruguay. Imagínate lo que sería Messi cabreado con Bielsa saliendo a jugar su mejor partido. Suárez saliendo a jugar su mejor partido. Me está decepcionando, favorito. Podés ponerte a pensar eso. Epa, cagón. ¿Cómo vas a pensar eso? Pecho frío. Suárez, amigo. No. No es Uruguay. Señora Uruguay. Hoy ya cae un mito. No, no. Y Inter Miami contra el Liverpool. Hoy se cae un mito. Inter Miami, Inter Miami. ¿Cómo se llama? ¿Fabri Uruguayo o Fabri Suárez? Confirmen. Fabri Suárez. Hoy Fabri Uruguayo volvió a ser Fabri García. Hoy se cae un mito. El Inde de Miami. No, no, no. Se cae un mito en Mosquetermos. Se cae un mito en Mosquetermos. Fabricio siempre dijo que él iba a muerte con Uruguay que era uruguayo y hoy dudó entre Suárez y Uruguay. Hoy se cayó un mito. Y Suárez es uruguayo, papá. Suárez que es brasileño, es uruguayo. Pero uno, no todo, pues. Pero yendo en contra de Uruguay, yo no dije nada que iba en contra. No, no, ¿cómo es que? Si vos no desinformes porque vos te sigue mucha gente y después la gente te repite. No desinformes. El silencio otorga. Respeta, Juan, respeta, Juan. Respeta, hombre. ¿Hasta cuánto la falta de respeto, Juan? Acá le mandan a decir ese uruguayo vende patria. Permabán para Fabri pusieron aquí. Clasificados de CONCACAF. Monterrey. Yo en inglés soy muy malo, Juan. Vos que andas muy bien por el inglés si querés mirar los clasificados me encantaría. Te mando el link porque después voy con los árabes. Hasta acá llego, pero con los árabes no. Los árabes no. Cyril Saunders. Cyril. Cyril Saunders. Cyril Saunders. Monterrey. León y Pachuca. No, Pachuca, hijos de puta. Claro, ahí está. Salogout. A Pachuca le puede ganar. A Pachuca le puede ganar. Contra todo eso creo yo que pelean menos contra el Monterrey. Al Pachuca no, al Pachuca no. Al Monterrey también le pasa por encima. ¿Le gana? Sí. A todos los de CONCACAF les puede ganar. No sé si les gana, pero les puede ganar. Les puede competir. No hay ninguno que pierda ellos. Todos parejos. El paramento depende que también esté Messi y Suárez en los partidos, porque sin ellos ahí sí pierden cinco. Claro, depende también si va con Pachuca, depende cómo esté Salomón. ¿Qué más? Ahora sí, Juan, todo tuyo. De Oceanía, Oakland City, de Asia, al Gilal, Uragua Red Diamonds, al Alin, Uslan Hyundai. Uslan Hyundai, perdón. Y de África, Ali, Huidad Casablanca, Esperanz de Tunís y, uy, este nombre, de Sudáfrica, Mamelody Sundowns. Ese le gusta a Fabri García. No sé. Que lo mamen en el son. ¿Qué? No sé, no sé, pero al Gilal va a pasar por el Inter de Miami. A todos les gana menos al Gilal, obvio. Yo creo que sí. Qué lindo partido. Sería Messi contra Neymar. ¿Cómo es? Messi Suárez contra Neymar. Uh, qué partido ese. Siempre que se enfrentaron en contra ganó Messi, puede ser. Argentina, Brasil, Marza, Santos, y ya creo que ya nomás, ¿no? Y Argentina, Uruguay, le ganó Uruguay la última. Uruguay siempre le gana a Argentina, y si es final más todavía. Si es final más. Las difíciles le ganaron todas. Las difíciles, eso es un facto. Igual que Chile. ¿Cómo te quiero, chileno? Igual que Chile-Argentina. Pues es un facto, pero es la verdad. Uruguay le gana a finales a Argentina. Chile le gana a finales a Argentina, pero la verdad. No habla de Suárez. A ver, Fabri, Fabri, no puedes hablar de Uruguay, solo de Suárez, solo habla de Suárez, ya, no eres Fabri Uruguayo, ya. ¿Para qué mierda evitaste a ti botija? Después de nombre, ven de patria. Bien ahí, Fabri. Bien ahí, el verdadero Fabricio. Y te quiero decir que Fabri es italiano es con Z, no con C. Ah. Te equivocaste antes y te quiero corregir. Exacto. con Z, boludo. El tuyo es un castellanismo, no es original. El verdadero Fabricio es el de él, con doble Z. Ah, eso sí, eso sí. Perdón, me retracté. Fabricio. Pero el Fabricio con huevos soy yo, esa es la diferencia. Con huevos en la boca, será. ¡No! La dejaste ahí, la dejaste ahí. Se regaló con moñito. ¿Cómo lo banco? ¿Cómo te banco, amigo? Si echamos a Boche y te traemos a Boche. Sí. Seguro vendría más, eso seguro. Eso seguro. Cuando quede esto disponible, eso sí, pero cuando no esté Boche. Ah, ¿sí? ¿Y hoy a la noche? ¿Cuánto? ¿Un tipo con código? ¿Un tipo con código? Muy bien. No, no. No, no, no. Un tipo con código, yo lo entendí, yo lo entendí. Yo tampoco lo aguanto, no te preocupes, yo tampoco lo aguanto. No, es para no quitarle el puesto, nada más, nada de eso. Ah, usted cree que le podría quitar el puesto. Está diciendo que Boche es malo. No, pero es lo que acabas de decir. Está diciendo que Boche es malo. Sí, sí, sí. Que cuando quiera. No te metas con Boche. No te metas con Boche, Azulcado. No te metas con Boche. No lo voy a permitir. Así me dijo, que cuando quiera lo saca, dijo así, por privado. ¿Cómo? ¿Qué le saca? ¿Qué le saca? ¿Qué le saca? Mira, así está Gary. Gary. Y sáquelo, papi. No. Gary, desde que se fue, desde que se fue la ex de la casa, le hacía lo que sea. Desacatado, papi, desacatado. Desacatado. En tiempo de guerra. Cuando venga Juan para Argentina, me lo de Tom. No. Pero weón.